Un rock suave Envejecer sentado al piano de algún club Y conservar ese brillo salvaje en los ojos Entretener con un digno sabate Nada más Dejar cantar al corazón Entretener con un digno sabate Nada más Dejar cantar al corazón Rock suave con frío de cuchillo Rock suave legante y sensual Rock suave un beso en la garganta Rock suave felino y animal Rock suave, 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 rock suave ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!